La Sección 18 de la CENTE, en coordinación con normalistas y el Frente Cívico-Social, realizaron una manifestación en repudio de los acontecimientos ocurridos en Acapulco, Guerrero, el martes, donde un grupo de antimotines desalojaron a trabajadores de la educación con gases lacrimógenos, golpes y empujones del mítin que sostenían en una de las principales avenidas del puerto. Eugenio Rodríguez, secretario técnico A del Comité Ejecutivo de la Sección 18, comentó que han planeado tener una movilización con todas las representaciones de la educación del Estado, por eso los estudiantes normalistas decidieron apoyar a la causa. Comentó que no hay preocupación de que se desate algún conato de violencia por la participación de los estudiantes, ya que el fin es exponer la inconformidad y buscar una mesa de negociación en el Congreso del Estado. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.